¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciamos este día presentes y conscientes. Últimamente escuchamos mucho el término creencias limitantes. Cada vez hablamos más de cómo ciertos pensamientos y juicios que tenemos nos pueden abrir caminos, mientras que otros nos ponen el pie y nos cierran todas las oportunidades que tenemos enfrente. Hoy quiero hablar de esto contigo. Pero quiero que nos tomemos el tiempo de entender qué son realmente las creencias limitantes. ¿De dónde surgen? ¿Por qué las tenemos? Y quiero que entendamos esto para después poder encontrar maneras de hacerlas a un lado y evitar que nos impidan vivir y disfrutar de nuestra vida. Empecemos por entender que una creencia es una idea que tenemos sobre algo en el mundo. Es una convicción que desarrollamos y que de una forma u otra determina la manera en la que pensamos y actuamos. Una creencia no es algo con lo que nacemos. Es algo que aprendemos y construimos conforme pasa el tiempo. Lo que creemos del mundo depende en gran medida de lo que vemos en nuestro entorno. De las palabras que crecimos escuchando. De las situaciones que vivimos en nuestro día a día. De la educación que recibimos en casa. Es muy importante que tomemos conciencia de nuestros juicios y de la manera en la que afectan a nuestra vida. Hay que sentarnos con todas esas ideas de vez en cuando. Y evaluar si realmente es algo que nos funciona y aporta valor a nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en las creencias que tenemos alrededor del amor. Los juicios que tú desarrolles sobre este tema van a depender, entre otras cosas, del tipo de relaciones que viste en tu casa. Principalmente en la relación que hayan o no tenido tus padres. Es importante que analices todas estas ideas que tienes del amor. Y veas si aún son vigentes para ti. Si todavía te hacen sentido. Si realmente crees que eso es el amor. Y que así se ve una relación de pareja. Es muy probable que lo que le funcionó en su momento a tu familia no te funcione a ti. Pero tendemos a repetir la historia sin cuestionarla nunca. Y a lo mejor, dentro de ese concepto del amor, hay más de una creencia que a ti te está limitando la forma en la que te relacionas con otras personas. La forma en la que escribes y vives tus historias de amor. Así que, como puedes ver, el primer paso está en cuestionarlo todo. Al principio puede parecer una labor muy pesada. Pero es algo que con el tiempo se va dando cada vez más fácil y de forma más natural. Esto es lo que te ayuda a elegir qué es eso en lo que quieres creer. ¿Cuál es esa guía que le quieres dar a tu vida? ¿Qué es lo que le vas a poner a tu brújula para caminar por el mundo? Y cuando te encuentres con creencias que tengas que no están sumando nada a tu vida y solamente te limitan, date a la tarea de encontrar otra creencia que te haga más sentido y sustituyela. Te voy a dar un par de preguntas que te pueden acompañar en este proceso. ¿Cómo afecta a tu vida esta creencia? ¿Qué tipo de acciones has tomado teniendo esta creencia como base? ¿Cómo se vería tu vida sin esta creencia? Te voy a invitar a que elijas un área de tu vida y te dediques a analizar todas las creencias que tienes sobre ella. Haz este proceso con esos juicios. Si lo intentas, cuéntanos cómo te va en nuestras redes sociales. Nos encantará leerte. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST.